Multa de hasta 40 mil pesos podría aplicarse a la administración de la Plaza Las Américas por tener instalaciones no adecuadas en Chetumal en sus baños y en sus establecimientos expendedores de alimentos, confirmó Juan Ortegón Pacheco, director contra riesgos sanitarios en Quintana Roo. La Plaza Las Américas que hemos estado visitando no es la primera vez que nos indican que tiene ciertas anomalías, ya ha ido en otras ocasiones a hacer la verificación, será indicado que corrija estas anomalías, pero al parecer no están haciendo caso a las indicaciones que se están efectuando, o sea, el compromiso es no estar haciendo sanciones arbitrariamente, pero ya en situaciones repetitivas, pues entonces se tomarán las medidas más enérgicas. Suspensión temporal del establecimiento con una sanción económica que puede variar entre 400 o 500 salarios mínimos para esta. Unos 50 pesos de salario mínimo por 500 son como un promedio de 30 o 40 mil pesos que es probablemente de la parte de la sanción económica. Puntualizó que la Plaza Las Américas en Chetumal no es la primera vez que es señalada por tener instalaciones riesgosas para la salud de los visitantes en baños y en establecimientos de comida rápida, por lo que al ser reincidente se aplica esta sanción pecuniaria y una suspensión provisional. La Comisión contra riesgos sanitarios de Quintana Roo tendrá esta misma semana el resultado de la verificación que se hizo a esta plaza Las Américas en Chetumal, que ha sido señalada de tener baños en deplorables condiciones y puestos insalubres para los visitantes. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.